Tras el incremento de personas que brindan el servicio de hospedaje no tradicional, es que Tributación Directa busca informar a la población sobre el mismo y las condiciones para brindarlas en regla. Es por esa razón que el jueves 21 de marzo a las 11 de la mañana se hará una charla, con el fin de que las personas aclaren todas sus dudas. Esta será en el aula del Centro Juvenil de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita, en el Cantón de Osa. Se trata de un tipo de turismo de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, búngalos, cuartos o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente. Precisamente existe la Ley Marco para la Regulación del Hospedaje No Tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. Para los contribuyentes que se dedican a una actividad que se llama hospedaje no tradicional, ¿qué es esto? Personas que tienen propiedades y las alquilan a través de plataformas informáticas donde la gente puede contactarlos y decirle, bueno, yo le alquilo la casa por unos días popularmente y la plataforma más conocida es la Airbnb. Sin embargo, no es la única. Entonces nosotros estamos haciendo un plan de control desde la Dirección General de Tributación sobre estas personas que se dedican a realizar estas actividades económicas. Los interesados en ASICIR tienen que llamar al 2539-4299 con la opción 2 en servicio al contribuyente, esto antes del martes. Tienen una característica muy importante que se van a dar en inglés y en español. Esa es la primera característica novedosa que tienen estas charlas. La segunda cosa es porque esta actividad es una actividad relativamente nueva. La gente desde hace poco tiempo se está dedicando a esto. Entonces hay muchas personas que no están empapadas exactamente cuáles son las obligaciones tributarias que tienen que cumplir. Entonces ahí les vamos a explicar cómo tienen que inscribirse, cómo tienen que presentar las declaraciones, cómo las tienen que pagar, en qué impuestos son los que se tienen que inscribir. Es abierta para todo el público, pero específicamente es importante para las personas que se dedican a tener esta actividad. Les recuerdo a estas personas que se dedican a tener esta actividad que nosotros estamos empezando a hacer control sobre este tipo de actividades. Entonces la idea con estas charlas es que la gente se ponga derecho de tal manera que después evitemos sanciones, evitemos multas y evitemos todos esos problemas que se generan. Toda la gente de la zona sur es bienvenida, inclusive es una charla abierta. Por supuesto que está dirigida para las personas de la zona sur, pero evidentemente si hay una persona de otro lugar que quiera asistir a la charla, por supuesto que puede hacer, es una charla absolutamente abierta. ¿Qué tienen que hacer las personas que ofrecen este servicio? Mire, lo primero que tiene que hacer es estar inscrito en tributación y debería estar inscrito en impuesto al valor agregado, porque cuando usted tiene una casa que pone en alquiler, aún cuando sea por tres días o por un día, tiene que cobrar el impuesto al valor agregado. Entonces tiene que cobrar ese impuesto y adicionalmente luego tiene que ingresarlo al fisco. Entonces lo primero es estar inscrito en IVA y luego estar inscrito en el impuesto sobre la renta, específicamente en ganancias de capital. ¿A qué se expone una persona que no haga ese procedimiento? Mire, se expone a un proceso de fiscalización, a multas, a sanciones e inclusive a cierres de negocios en algunos casos. La Dirección General de Tributación hace un llamado a quienes se dedican a este tipo de actividades para que participen de la charla. Gracias.